hola muy buenas aureros aureanas aorheads todos bienvenidos a aor world a vuestro mundo aor a la comunidad del rock melódico en castellano aquí en youtube cada semana cada domingo un nuevo vídeo ya sabéis o un vídeo análisis una vídeo reseña o los rankings por años o lo que toca hoy entrevistas ya avisaba que esta semana este domingo íbamos a tener a dani argiles a argi al proyecto que presenta su ep dare to dream pues bien vamos a empezar aquí aor world y lo primero por supuesto es dar la bienvenida a dani hola sergio que tal bueno en primer lugar muchísimas gracias por por invitarme a participar en tu canal de youtube la verdad que me parece maravilloso este proyecto de los puestos marcha y una gran iniciativa para dar a conocer a nuevas bandas de este género musical que tanto nos gusta como es el rock melódico y la hora y mi primera pregunta es cuál es tu iniciático recuerdo tu primer recuerdo como oyente el primer recuerdo musical y cuál es tu primer recuerdo como guitarrista bueno mi primer recuerdo como oyente pues a ver tengo varios por ejemplo cuando yo era pequeño e iba con mis padres en el coche recuerdo que sonaban desde tantos autores como nino bravo un camino sexto hasta grupos de los clásicos como die stride super tram santana el fizz calling o eric lector no pero sí que perderá que guardo un un recuerdo con especial cariño fue un domingo y subimos con la familia y al monte de murcia la cresta del gallo yo tendría unos 12 años y fuimos ahí a pasar el día con la barbacoa a la nevera por tanto tiempo y mi padre sin decir nada puso el patín blanca de cf en el radio a todo volumen claro yo vi aquello y yo por aquel entonces era muy tímido y le llamé la atención a mi padre le dije muchacho que estamos molestando a los demás que bajar el volumen y esta música tan escandalosa y entonces esta anécdota la la autoriza en mi contra para echarme en cara que bueno que yo renegaba del rock no y sin embargo a día de hoy admitiendo con el pelo de hecho ya no me deja meterme pelo o sea que la persona que realmente me introdujo en el mundo del heavy metal fue un compañero del instituto a él teníamos unos 13 14 años y bueno por aquellos años estaba en auge por bandas como mago de hoja a la toga warcry tierra santa y bandas de ese estilo no mi primera experiencia como músico fue gracias a un coro escolar que organizaba el instituto en concreto la asignatura de música la profesora de la asignatura me acuerdo que nos dijo que bueno que si queríamos subir nota pues nos podíamos apuntar al coro así que bueno decidimos probar suerte unos compañeros y yo y empecé tocando la flauta allí con tanta gente porque sí que verdad que hace años en el colegio yo tocaba la flauta y incluso me temblaba los dedos al tocar me daba pánico pero bueno en el coro se me fue un poco el miedo más tarde pasé a cantar recuerdo hacíamos canciones a varias voces y ya más adelante cuando cuando empecé a tocar la guitarra clásica pues también pasé a acompañar con la guitarra la guitarra clásica aprendí a tocar gracias a un taller de guitarra que organizaba el instituto vimos unos anuncios por pasillo mis compañeros y yo y bueno nos apuntamos y también recuerdo que a la hora de comer cuando salimos de clase allí en casa en la mesa le pregunté a mi padre oye mira que hay un taller de guitarra en el instituto que piensa si me apunto que no sé qué hacer muy bien porque estoy ya con exámenes y me dijo apúntate que el sabor nunca cuba al lugar y gracias a esa decisión que tomé a día de hoy soy guitarista cuando empezó el taller de guitarra nos acercamos el primer día unos 10 zonzalún ¿no? con guitarras españolas, guitarras clásicas y al fondo veo un chaval con media melena y con una guitarra eléctrica era una gama baja de gente, un squayer y veo que empiezan a tocarse todos los rips de AC, CL, Z, Peking, Deep, Parper incluso el Johnny Bigot de Chasberg cuando yo vi aquello flipé mi gran amigo Pedro Navarro al que le debo muchísimo como guitarista aprendí muchísimo de él y a día de hoy somos buenísimos amigos y lo quiero un montón también me acuerdo en uno de los conciertos que di con el core escolar ya con la guitarra clásica cuando finalizó la actuación al fondo del salón de actos veo a mis padres ahí esperando y me acerqué a preguntarles qué tal había salido me dijeron que todo estupendo, que genial y mi padre me dio la mano y con la otra sacó una funda de guitarra y se toma, abro la la abro y era una guitarra eléctrica mi primera guitarra eléctrica y la conservo a día de hoy y recuerdo que estaban por ahí todos mis compañeros del coro flipando, ostras, qué guapa cómo mola digo, ya ves, qué pasada tal y al día siguiente, en casa me dijo mi padre oye, ¿qué te parece la guitarra? ¿te gusta? digo, sí, sí muy chula tiene un color clásico como a mí me gusta la verdad que una pasada seguro que suena de lujo tengo que probarla y me dijo ahora hay que pagarla, ya sabes lo que tienes que hacer y bueno, ya para finalizar esta primera pregunta considero importante y necesario mencionar lo que fueron mis primeras clases de guitarra eléctrica así impartía el chico que no pidió la guitarra trabajaba ahí en una tienda de música de Murcia se llamaba Clavier y bueno, él fue quien realmente me enseñó la base del instrumento escala de blues formar acordes ejercicios de técnica la verdad que aprendí mucho de él y fueron mis inicios realmente como guitarista y bueno también le debo mucho porque fue quien me habló de de Gary Moore no lo que había dado y pues es una de mis mayores influencias ¿En qué momento de tu vida decides fundar Argi? decides montar y crear este proyecto? Decidí crear Argi tras un parón musical porque bueno, yo ya había tocado en otras bandas cuando iba al instituto formamos una banda los compañeros y yo se llamaba Versátil y bueno, era bastante curioso ver a chavales de 14 años tocando por los Salman Brothers o incluso improvisando sobre bases de blues también tocábamos todos los años en la fiesta del instituto y todos los profesores nos conocían o sea, era una pasada más tarde toqué en una banda con unos amigos de Murcia que se llamaba Sly y bueno por esa época me dio por investigar sobre el heavy rap español bandas como Barón Rojo Hugo Busch, Manzano, Sangre Azul, Júpiter también por esa época me dio clase Miguel Ángel Cachorro guitarrista de bandas como Páncer y Koff y bueno ya en 2010 entré en una banda donde practicábamos heavy metal tradicional con influencias de la New Way o British heavy metal como Iron Maiden Saxon la banda se llamaba se llama Hitmen y bueno tuve la oportunidad de tocar fuera de España en diferentes países de Europa como Bélgica Holanda Grecia Alemania y también en diferentes ciudades de España pese a tocar heavy metal yo lo que lo que más he escuchado en casa era rock melódico y a verre o bueno y hard rock también hard rock melódico cuando escuché por primera vez el World in the Fire de Stringways ese disco me me impactó o sea cuando de repente escuché ese sonido tan tan atmosférico tan envolvente a consecuencia de los teclados del reverb del delay ese sonido me impactó o sea era muy distinto a lo que yo venía escuchando y me enamoré hasta el día de hoy luego a partir de ese momento pues seguí investigando descubrí bandas como Survivor Toto Foreigner Juni los clásicos bueno también bandas quizá más de hard rock como americano como Dokken la verdad que fue una pasada algo que también me llamó la atención mucho de este género del rock melódico es que su temática digamos que no no era tan tan reivindicativa quizá trataba más de experiencias personales de amistades de amor de desamor era más fácil de 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 conseguir la paz interior por eso yo siempre digo que que para mí los los fans del rock melódico sienten pasión 100% por la música eso eso es así y bueno argilo lo monté pues porque tenía muchas ganas de hacer algo de ese tipo porque bueno cuando escuchaba a O.R. y Ron Melódico pues me acordaba mucho de de las series y películas americanas del verano no sé, tenía muchas ganas de hacer algo así, pero bueno yo ya había tocado en otras bandas tampoco quería involucrarme de nuevo en otra banda estaba muy liado con terminando la carrera, ayudando trabajando en el negocio con mis padres y así que bueno decidí montarlo tranquilamente sin prisa y disfrutando de cada una de las canciones que fuera sacando así que sin tener ni idea de de diseño gráfico ni de photoshop pues diseñé el logotipo de Argi que conocemos así es como nació Argi o la ilusión de un niño vamos me gustaría que ahora me hablases un poco de todas las canciones que has grabado que has compuesto como Argi y si todas ellas van a estar en ese Dare to Dream la primera canción de Argi fue Run of the Love fue publicada en 2016 en las diferentes plataformas digitales yo compuse toda la música con la letra me ayudó David Saylor el padre de cáncer él también se encargó de grabar las voces y los coros y la verdad que le dio una calidad impresionante a la canción tuve la suerte de trabajar con un profesional del género y la verdad que eso se nota y bueno fue una pena que poco después falleciera la batería la grabó José Antonio Pereira un gran músico que ha colaborado en bandas como Danger, Sabia o Jorge Serrante el teclado lo grabó Rafa Hernández un gran músico de Murcia el que conocí por casualidad en una dance session y el bajo lo grabó Pablo Gaba amigo mío desde la adolescencia ahí en Murcia y que hemos compartido escenario en bandas como hemos dicho antes en versátil la segunda canción fue Crying With Joy publicada en 2019 yo compuse toda la música escribí la letra y programé la batería el teclado lo grabó Harry Spatzos terrorista de una banda también muy conocida dentro del panorama del rol melódico como es Wild Rose Pablo Gaba grabó el bajo y las voces y los coros las grabó un enorme cantante brasileño que se llama Rod Marena le propuse la idea y le encantó y la verdad que su voz quedó genial en la canción la tercera canción fue Star Living en 2020 una canción instrumental y bueno yo compuse toda la música grabé las guitarras hice los teclados y programé la batería Pablo Gaba grabo el bajo las próximas dos canciones son nuevas van a entrar en el nuevo EP del 2Dream junto a las tres que acabo de mencionar y se llaman Day Dream y Nothing To Loose en ambas Pablo Gaba graba el bajo Rod Marena la voz y los coros y yo me encargo de 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 la batería todas ellas mezcladas y materializadas por Iván González háblame de la historia que hay detrás del videoclip de ese tema instrumental Start Living y de cómo fue su grabación la idea principal de Start Living era hacer una canción de rock melódico en un instrumental donde destacara principalmente la guitarra a mitad de la composición pues ocurrió esta triste situación que estamos viviendo la pandemia del coronavirus así que bueno ya que la canción no tenía letra así instrumental pues quise darle un significado quise de aprovechar esta situación para expresar ese sentimiento de nostalgia por la vida que teníamos anteriormente pero a la misma vez transmitir esperanza y positivismo ahí su título Start Living bueno y quizás la en cuanto al videoclip quizás la escena que más nos hace reflexionar sobre que hay que empezar a vivir en la escena final en la que bueno yo despierto y todo parece ser un sueño hasta que finalmente la cámara enfoca mi mano y aparezco con una mascarilla en cuanto a la historia del videoclip pues bueno aparecen por un lado digamos que tenemos zonas que siempre han sido muy transitadas como la Puerta del Sol en la Estadisma Docha en la Avenida Ciudad de Barcelona y luego por otro lado pues tenemos el barrio de Vallecas tenemos la estatua de la bola roquera tenemos el bar de rock el cat house tenemos la escena esa que salvo yo andando por la boca del metro de Puente Vallecas que eso realmente es un homenaje a Bus y a uno de sus de sus primeros videoclips que va a estrellar de los Bus tenemos también bueno el el bar de rock el Bastard de los Bajotas Güelles aparece también aparezco yo simulando un concierto sin gente ahí en el auditorio del parque Enrique de Nueva Albán en fin el vídeo es un un homenaje al rock en concreto a nuestro rock sí que es verdad que bueno el rock melódico siempre ha sido un estilo musical americano en España no llegó a cuajar aquí digamos que las bandas de rock quitando dos o tres siempre han sido muy contestatarias muy urbanas debido también a la historia en nuestro país pero bueno cada país al final tiene su historia para mí el rock está por encima de ideologías políticas la música es arte es un arte universal y el rock es parte de ese arte sí que es cierto que bueno cada músico con sus letras puede expresar lo que crea conveniente en cada momento ¿no? y posiblemente un rockero de Estados Unidos o de Inglaterra o de Alemania a la hora de escribir una letra pues no hable de lo mismo que un rockero aquí en España ¿no? pero lo que sí que es cierto es que cualquier persona de cualquier país entiende el lenguaje de una guitarra o de un teclado o de un buen grito de un cantante eso es para mí el auténtico significado de la música y del rock la música y el rock de unir a las personas no dividir y eso es lo que intento en el vídeo aquí que estemos todos unidos el último vídeo que aparece en tu canal es uno titulado Best Gift Ever el mejor regalo y sin duda lo es porque es una vídeo felicitación haciendo playback en uno de tus temas el Runaway Love de mucha gente cercana a ti amigos conocidos gente del mundo de la música y creo que es algo realmente bonito cuéntame un poco qué hay detrás pues la verdad que fue una grata sorpresa porque yo no tenía ni idea fue un regalazo organizado por mi pareja Lucy ella se puso en contacto con todas las personas que aparecen en el vídeo y bueno aparecen desde amigos de la universidad hasta amigos del mundo del rock de diferentes ciudades de España músicos del mundo del mundo de la obra y del heavy metal la verdad que fue un enorme regalo por mi 30º cumpleaños y vamos va a ser un recuerdo para toda la vida y por eso decidí publicarlo de forma oficial en el canal de YouTube de Argi ¿cuál crees tú que puede ser el futuro de Argi en un momento tan complicado como el que estamos pasando con la pandemia y con la crisis que ha traído la misma? El futuro de Argi dependerá del futuro de nuestras vidas ojalá vuelvan los conciertos lo más parecido posible a como los conocíamos sin que se pierda nuestro estilo de vida sé que hay muchas cosas que van a cambiar por desgracia pero bueno en el caso de que vuelvan pues sí que me gustaría montar una banda bajo el nombre de Argi y bueno hacer conciertos no sé aún con qué formación porque solo tenía que estudiarlo pero bueno mientras tanto pues seguiré haciendo canciones después de publicar este P las publicaré en las plataformas digitales y si surge pues ¿por qué no? también en formato físico como he hecho con este P ojalá acabe pronto esta situación porque ya llevamos un año y la verdad que que se está haciendo cuesta arriba pero bueno de todo se sale y ánimo a todos y ya por último me gustaría que informases a los seguidores de AOR World de dónde y cómo se pueden hacer con ese EP con ese Dare to Dream para comprar Dare to Dream el primer EP de Argi puedes escribir un correo electrónico a argi.melodydrop arroba gemel.com y bueno podéis hacer una una reserva y yo me pondré en contacto con quien escriba para facilitar todos los métodos de pago y cualquier información que necesite y nada espero que os guste muchísimas gracias por vuestro apoyo y muchas gracias Sergio por haberme dado la oportunidad de presentar mi mi música en tu canal de Youtube y nada mucha suerte un abrazo y nos vemos pronto pues muchísimas gracias Dani ha sido un placer tener a Dani Argilés y ese proyecto Argi aquí en AOR World como siempre te recuerdo no dejes de pasar por la página oficial aquí te la pongo la página oficial de AOR World donde tienes todo todo reunido todo compilado donde puedes enterarte cómo comprar el libro AOR World donde puedes entrar en los programas de radio que todos los miércoles subo a iVox donde por supuesto vas a tener el merchandising oficial con camisetas como esta y muchísimas más cosas que va a estar en muy poquito tiempo probablemente a finales de este mes principios de abril y donde también vas a encontrar fotografías si eres de los que mandaste las fotos con el libro pues bueno ahí las he compilado todas ya lo sabes la dirección la has tenido arriba te la vuelvo a poner aquí la tienes vale perfecto pues bien como siempre en cualquier caso abajo en la cajita ya lo sabes tienes todos todos los datos toda la información no solo de cada vídeo sino también por supuesto de todo lo relacionado con AOR World así que no hay pérdida ya te dejo no te pierdas el programa del miércoles de radio de AOR World Radio Show donde daré el nombre del ganador o ganadora de ese 10 years de los gurú de ese CD espero que hayas participado en el concurso todavía tienes tiempo y nada más como siempre te recuerdo que hemos tenido detrás de las cámaras detrás de la luz monitorizando a África Paredes y aquí a los mandos y a la voz Sergio Guillén tu cicerone particular que en este caso se despide y te desea una buena semana cuídate mucho ¡Gracias!